Pan y trabajo Era inspirado un poco en el padre Mujica Totalmente Claro Que nos invitaba a veces a la villa de... De Retiro, ¿no es? De Retiro, claro A hacer festivales en los que él organizaba con los habitantes de ahí Donde, recuerdo muy puntualmente, arriba de un techo De una casa que había frente a todas las casillas de los habitantes de la villa Tocando, improvisando una actuación Espineta, Papo, Pomo, Roque Narvaja Pedro y Pablo Todos esos arriba de ese techo, tocando para esa gente Como los Beatles en su último show Y todos encantados de hacerlo Porque era como una aventura tocar para esa gente Que sabíamos que no entendían nada de rock Porque era gente que lo que veían era unos locos Había un techo tocando una música eléctrica Pero recuerdo eso como un hito Y eso organizado por el padre Mujica Un personaje que, bueno No necesito abundar sobre él Porque mucha gente sabe de la obra que hizo Y que lo terminaron matando Por supuesto Pero él inspiró al padre Mujica Tremendamente premonitoria